Música Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches Música Que bueno, ya que estamos Les comento que hay un video de citas De mis citas en Estados Unidos Por si lo quieren ver, se los voy a dejar en tarjetas Ahora hablemos de las anécdotas de ustedes Él pasó por un súper, se compró salchichas Y me las dio para que las guardaran en mi mochila Fue raro, porque encima Soy vegana Vos decías, amigo Malísimo, no, no, no Malísimo, la re cagaste Pedimos comida, le cayó mal La comida Caquita baño, se tuvo que ir a su casa No llegamos al postre Ay no, cuando te cae mal la comida Qué mal orto Se le quedó el auto y no de acuerdo Era la primera vez que lo veía Y me tuve que volver sola a la terminal Y él se quedó esperando la grúa Y yo del interior O sea, eran esas De esas noches de las 4 de la mañana Ni el taxi me quiso pagar Para irme segura Ay no Yo tenía un miedo Caminar solo a esa hora Obvio que nunca más lo vi Que me dejaron plantada en una plaza Qué chomazo Por suerte nunca me dejaron plantada Pero es Es una cagada, boludo O sea No te deseo el mal Pero ojalá que vayas a comprar helado Y te quedes solamente Menta granizada Fuimos a la casa de él Y la madre echó llave De cara al monumento A ver las hojas De los árboles secos Ay no Él vivía Él vivía con la madre Van a la casa Estaba trabada Cerrada Así que nada Saímos a un bar Nos la dimos la peda Me llevó a su casa Para concretar Y se durmió No, te lo pido por favor Por eso no hay que tomar tanto Chicos No tomen tanto Porque después Nadie es perfecto Nadie es perfecto O bueno Te dormís Fui insolada Por el sol Literal Amiga En serio Y si No por quién vas a ser insolada Si no por el sol Qué hija de puta Y me dio diarrea Le tuve que decir Que me lleve a mi casa No Insolada Y con diarrea Que era un gay reprimido Solo me usó Para dejar de ser virgen Y sentir Hacerlo Con una chica No Pobre Pobre Ambos Porque el chabón Se siguió reprimiendo Y lo hizo solamente Por eso Y ella Nada Se sintió Usada Porque bueno Básicamente Si te usó El chabón Era mi vecino Supuestamente Había terminado Con la novia Al día de coger Sube una foto Con ella Voy a decir Amigo Me comieron Mi lomito O la poco Hame que tenía Que ella Pero qué O sea Comparte O que te come O se come el suyo Y el tuyo O sea Se come el de ella Y el tuyo Alto hambre Posta Ella nunca apareció Otro que lo clavaron Me dejó durmiendo sola En un barrio de mierda De noche Por ir a chupar Con los amigos Pero que en su casa Te dejó durmiendo Qué onda Le dije que no podía Comer cosas Tipo pizza Pues alérgica A los lácteos Y me llevó A comer pizza Un límite Te pido Pedotudo No sé Qué sé yo Pero te juro Que me mata El tono cordobes Perdón Por la sinceridad Y yo La calle Yo no leo el pedo ¿No? Vamos a la casa Manicero Y encima No se le No se le para Pasa que me estoy Por poner de novio Dice ¿Qué tenía que ver? Dependejo Fuimos a tomar Un helado A la plaza San Martín Y me cagó Una paloma En la cabeza Feo Porque encima Nunca te va a cagar Una paloma En momentos En los que decís Bueno me lavo Me limpio Y ya está No En momentos En los momentos Menos indicados Te cagan las hijas De puta La cita terminó En un telo No se le paró Nos quedamos acostados Y para ponerle onda Me hizo masaje Me muero Caricias significativas Fui buena Y le di una segunda oportunidad A este mismo Termino en menos de 20 segundas Segundas Nunca más Me desmayé En el telo Soy claustrofóbica Y palme Decís que el pibe No me abandonó Ay no te puedo creer Pisa Birrifazo Escuchando algún vacilón De fondo Mientras charlamos No pero Esa es tu cita idea Te estoy pidiendo Una anécdota Hermano Tenía colon irritable Y fuimos a comer tacos ¿Por qué haces eso Si tenés colon irritable Y volviendo a colon Le mandé Colon Me mandó picante Y se tuvo que ir Porque se Chao Hablo de la ex Todo El tiempo ¿Cómo tenés una cita? ¿Cómo sos tan pelotudo? Tenés una cita Y hablas de tu ex No era la chica de la foto Ya hablamos de esto Ya hablamos de esto chicos Ah No está bueno mentir Con tu descripción O con tu foto Poner una foto De hace 500 años O No sé Es así Lamentablemente El tema de las De las citas O estas aplicaciones Para conocer gente Entra todo por los ojos Chaona Entonces Está bien que sea algo superficial Y todo Pero no te recomiendo Eso Si te vas a meter En esas aplicaciones Respetan las reglas Me cayó tan mal La mina Que hice Que iba a buscar La billetera El auto Y me alce a la bosta Fede Sos un hijo De puta O sea Me hacen incular Chicos Me hacen incular No hagan eso Si te cae mal La piba Decirle que tenés Que hacer algo Y listo Pero no la dejés Plantada Boludo Éramos pendejos Y el pibe había sacado El auto Sin permiso De los padres Mitad de la cena Nos volvimos Porque nos iban a hacer Recagar en la casa Si no Ay mi vida Bueno se la jugó Se la jugó Espero que sigas con él O que hayan tenido Más chances ¿No? Me llevaron a cacer Bueno es una heladería Cuando no soy fan Del helado Pero que Que te pasa Como que no sos fan Del helado Ah Cuando no soy fan Del helado Pagar toda la salida Por una peli pedorra Y estación Creo que esta persona Me dijo que encima Que no le gusta el helado O sea Él tuvo que pagar El helado Y todo Y se pidió Todo lo más caro O sea Fue un gasto De dinero Tremendo Para pasarla Como el culo Básicamente Bueno voy a leer La super anécdota De Gabriela Y con esto terminamos Para mi cumpleaños Tuve una cita Con un man Que me invitó No ponen mayúsculas No saben por qué Me invitó A ver una peli Al cine Yo vivo A las afueras de Bogotá En Cajicá Y el man vino Hasta Fontanar Que es uno de los Centros comerciales Más grandes de Chía Mientras esperamos Todo esto No tenemos que ver Con un Google Maps Igual me encanta Que me siga Y me escriba Gente de otros países Obvio Dice Mientras esperamos A que empezara la película Fuimos a tomar café Y aquí empieza lo malo El man Empezó a hablar Todo el maldito tiempo De que había bajado de peso Que solo hace pesas Que se la pasa en el gym Que hace dieta Mejor dicho Solo sabía hablar De su estado físico Y yo así Ok Y yo estaría Igual amiga Te compadezco Me alegra Que hayas bajado de peso Por salud Pero no me importa Que tanto ejercicio Hacés o que no Y después me pregunto Para ti ¿Qué es el amor? Ay no Con esa pregunta Yo me muero Yo ahí ya me tomé el palo A lo que yo respondí El amor son químicos Que se activan En tu cerebro Los cuales te dan Esa sensación De estar enamorado Y él me dice Ok Acabas de matar El amor Ay no En ese momento Yo estaba súper Jue puta Ay no Amo cuando dicen Jue puta Estaba súper Jue puta Gabriel ¿En qué mierda Te metiste? No conforme con eso Me pregunto ¿Qué es Dios para ti? Yo no soy una persona Muy creyente Creo más En la ciencia Evidentemente Gaby Porque ya cuando le dijiste El amor es un químico Que bla 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 Ya nos dimos cuenta Dice Creo que más Creo más En la ciencia Así que yo respondí Esto Respondí esto Me cebo otro mate Porque Está interesante Me gustó A ver si seguimos Llave Para mí Dios Es la necesidad Que tienen las personas De creer Que hay algo más grande Y poderoso Que los ayuda En todo Ay no Por favor Dice Y el mal Así Ok Ahora también Mataste a Dios Por dentro Yo decía como Si te iba a molestar Mi opinión ¿Para qué me la pedís? Maldito pendejo Nunca te enseñaron Que no deberías Tocar temas como eso Si no vas a estar abierto A la opinión De otra persona Perfecto Perfecto Después de eso Por fin Fuimos a ver la película Y cuando estábamos Comprando la comida El man me dice Yo de sal Tú ya me voy O sea No entiendo Cómo aguantaste tanto El man me dice Bueno Tú pagas la comida Porque yo pagué Las entradas Eso no hubiera tenido Ningún problema Si no hubiera sido Porque se supone Que fue una invitación Que él me hizo Por mi cumpleaños Totalmente de acuerdo Con vos O sea En el tema de esto De quién paga Y quién no O sea Considero que Si alguien te dice Yo te invito Es una cosa Ahora si decís Vamos juntos A tal lado O que si ya son pareja Como Es distinto Es distinto Más si era tu cumpleaños Me parece Como re flojo Bueno La cuestión que hice Fue una invitación Que él me hizo Por mi cumpleaños Igualmente pagué la comida Y no dije nada Porque en ese momento Solo quería que me terminara Que terminara La dichosa cita Después Él me llevó A casa Pero cuando estábamos saliendo Del centro comercial Me preguntó Como cinco veces Si sabía Por qué vía Teníamos que ir Para llegar a mi casa Y yo así de Obviamente Sé cómo llegar a mi casa ¿Me crees estúpida? No le dijo eso Sino que estaba pensando Pero a pesar de eso El man decidió Poner Waze Que es una aplicación Como el Google Maps Y yo así de Haz lo que se te dé La maldita gana Amo como hablan Los colombianos Colombianes Llegamos a mi casa Y cuando nos estábamos despidiendo El man me pregunta De Que cómo puede volver A la vía principal Yo le dije Sigue por esta misma vía Derecho Hasta la vía No de más Y ahí vas a salir A la principal No hay pierde Y el man siguió Con la pendejada Y se me perdió El mensaje O sea No puedo leer más Bueno O sea Cuestión que el pibe Le dijo que Cómo salía A ver Si estaba poniendo Waze ¿Por qué no ponía Directamente La dirección del y listo? Bueno Supongo que nunca más Lo vio el pedoto este Me encantó la anécdota Gracias Gracias por compartirme Sus anécdotas Espero que les haya gustado Este video Y bueno Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Bye Mua